hola cómo están espero que se encuentren bien en esta oportunidad vamos a trabajar con una herramienta que se llama división de cuerpo o split body esta herramienta es bastante importante aunque pasa desapercibida muchas veces pero tiene muchas aplicaciones podríamos trabajar en un cuerpo con un sólido no es cierto y con esta herramienta podríamos dividir ese sólido en varias otras piezas sin estar estar dibujando nuevamente algún componente en específico por ejemplo si yo tengo esta tabla de cortar como pueden ver tiene tiene una pieza que es la principal y después tiene otras tablillas no es cierto para componer con adhesivo seguramente adhesivo póxico que es más resistente al agua poder tener esta esta tabla también se podría aplicar si quisiéramos trabajar con molduras y quiere ser quisiera hacer un marco para colocar una foto un cuadro también podría hacer lo vamos a trabajar no es cierto primero vamos a cerrar un poquito esto voy a marcar el origen y a diferencia de otras oportunidades que uno trabaja creando un componente vamos a empezar desde un cuerpo entonces creo un boceto en este plano acá las dimensiones para el efecto del ejercicio no son tan importantes por ejemplo aquí vamos a colocar 150 y acá vamos a colocar unos 300 es el ejemplo ahora lo vamos a destruir tenemos que darle un espesor a nuestra tabla con la letra e de aquí vamos a suponer que tenemos una tabla de unos 20 milímetros de espesor voy a activar el color cíclico para que después ustedes vean cierto cuáles son las divisiones que se van a realizar después de esto si fuese una tabla de cortar carne no es cierto podemos ver que tiene algún un ranurado no es cierto algunas tienen una una perforación para tomarlo otro ranurado etcétera etcétera entonces por ejemplo esta no es cierto que tiene una perforación en la esquina entonces vamos a perfilar nuestra arista y le vamos a dar un grosor de una pulgada colocar un rayo de una pulgada después vamos a hacer una una perforación acá una perforación en el extremo acá vamos a perforar entonces como pueden ver es bastante angosta con relación a este entonces que lo que uno hace podríamos trabajar con el pulsar tirar seleccionó esa cara por ejemplo y ahí vamos voy a cancelar porque la marca en su totalidad esa cara y yo podría estirar un cierto 30 milímetros más no está nuestra tabla ahora sí entonces seleccionó la parte superior y vamos a crear una 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 perforación no es cierto por ahí de una de una pulgada también y vamos a extruir ahí estaría la extrusión cortando y ahora está esta tabla nosotros tenemos tiene un ranurado que se hace con una router una tupí entonces por ejemplo hay que un boceto esto lo podríamos hacer desaparecer para que no moleste recuerden que ahí yo activo desactivo los bocetos fíjense que estamos trabajando un cuerpo ese es el cuerpo y ahora vamos a crear este este ranurado y para el ranurado ocupó la herramienta de fase me ubico por el borde entonces ahí yo tengo un ranurado obviamente realidad que está pasando por la por la circunferencia y aquí está a la distancia de menos 21 lo vamos a dejar a menos 20 ok y ahora hacemos una una diagonal al ranurado para que no pase por la circunferencia entonces lo ubicamos acá y trazo una línea y acá con la letra de acotamos ambas a 45 grados entonces queda bien letra t para recortar recortamos todas las cosas que son en excedente ahí tienen tiene acá se puede ver que tiene un borde curvo voy a medir de cuánto era esto ahí dice que dice un rayo de 5,4 cierto entonces uno también podría a lo mejor aplicar aquí el el mismo 5,4 que es bastante fino y acá hacemos lo mismo 5.4 ok terminamos el boceto lo voy a aprender a esta apagado no cierto entonces el acá tengo varios bocetos por ejemplo ese que está molestando no cierto lo podemos hacer desaparecer entonces uno podría definir que se prende y que se apaga o que se ve y no se ve bueno ahora que tenemos esta ruta que va a ser donde va a pasar nuestra fresa y va a ser ese acanalado entonces ocupamos la herramienta de tubería marcamos el camino yo creo que el 5 milímetro está bien una fresa de ese tamaño no cierto cortamos aceptamos listo ahí tendríamos nuestra pieza pero ahora la vamos a dividir en varios cuerpos acá tenemos un cuerpo entonces la herramienta de corte del cuerpo puede ser un plano o una línea si uno quisiese acá voy a ocupar un plano medio que sería ese plano justo la mitad a ver no no está a la mitad porque porque recuerden que realizamos un press puro entonces se estiró hacia un lado entonces crear un plano medio de esa cara con esa cara ahí está nuestro plano medio entonces la herramienta que es en cuestión dividir cuerpo que está modificar no y dividir cuerpo y yo lo puse en acceso directo por eso quedó acá arriba entonces selecciono todo el cuerpo y la herramienta de corte en este caso es el plano que está ahí entonces plano corta ahí ya tengo dos cuerpos uno y dos ahora si yo quiero volver a cortar por ejemplo este cuerpo lo voy a hacer desaparecer de acá tengo lo podríamos cortar por la mitad así que hiciesen de nuevo ahí acá ahí está justo el corte aceptar dividir cuerpo y la herramienta de corte ahí entonces tengo tres cuerpos ahí estaría entonces yo podría hacer desaparecer ese para que no moleste de nuevo por la mitad plano por la mitad ahí está ahí está y vivir cuerpo herramienta de corte es esa y tendría cuatro cuerpos si yo activo el color cíclico no es cierto como eso como está en un cuerpo no son componentes por separado esto lo puedo seleccionar botón derecho y creo el componente por medio de los cuerpos entonces ahora se pueden ver claramente los colores ahora saco los planos para no verlo y no molesten ahí se puede ver la división o sea si esto yo lo hago productivamente tendría que cortar cuatro tablillas iguales les colocó adhesivo no es cierto por por los cantos por los cantos cierto recuerden que estas son las caras y estas son las cabezas está una cabeza que esté una cara y esto que está al borde se llama canto por lo tanto colocó adhesivo epóxico lo uno los prensos espero que el edesivo haga su trabajo se seca el adhesivo y después no es cierto hago productivamente en madera hago lo redondeo la perforación y el ranurado entonces ahora podríamos simplemente colocar algunos materiales para ver cómo se ve letra a acá yo estoy en los materiales voy a materiales sólidos vamos a colocar un pino ahí vamos a hacerlo intercalado y a lo mejor un maple ahí y un maple acá entonces así de sencillo no es cierto quedaría nuestra tabla de cortar con la herramienta split body o división de cuerpo bueno eso sería todo por ahora espero que les haya gustado y los vemos en un próximo vídeo muchas gracias por su atención